Y este es un momento en esta noche tan especial en el cual el jurado de expertos quiso otorgar dos menciones de honor a aquellos que presentaron sus innovaciones y quedaron fuera del marco de las disciplinas. Para ello vamos a convocar a quienes van a hacer entrega de estas dos menciones. En primera instancia el ingeniero Roberto de la Fos, quien es presidente del jurado, lo convocamos para hacer entrega y también llamamos, si puede acercarse, el ingeniero Claudio González, que es coordinador del jurado. Ahora sí, que ya tenemos a quienes van a hacer entrega de las menciones, vamos a decir, ¿quién recibe mención de honor? F y M Soldini SRL por desactivadora de soja a microondas y secadora de granos. Felicitaciones, ¿eh? Este es un nuevo proceso de desactivación de soja con la utilización de tecnología microondas. Con esta se logra obtener un rendimiento mucho mayor con respecto a los métodos tradicionales, se reduce el consumo eléctrico hasta un 60%, es fácil de manejar, totalmente automática y el grano se conserva entero. Una innovación más que recibe de manos del presidente del jurado y del coordinador del jurado, son ellos Roberto de la Fos y Claudio González, este importante merecimiento. Le pedimos, por favor, a la gente de F y M Soldini SRL, que se quede también para acompañar a la próxima mención de honor que por decisión del jurado se han entregado prácticamente fuera del marco de las disciplinas previstas. Recibe la siguiente mención de honor. Estudio GID de Mariano del Buono por mapeo de napa con georadar. Se trata de un servicio que emplea una técnica no destructiva mediante el uso del georadar para detectar las napas de agua cercanas a la superficie y generar un mapa de la localización de las mismas y por supuesto su profundidad. Se genera un mapa de localización de la napa que ayuda a reducir la incidencia del estrés hídrico que es el factor ambiental realmente más limitante de la productividad de los cultivos en nuestro país. Ahí viene entonces la gente de GID de Mariano del Buono por mapeo de napa con georadar. Un fuerte aplauso para estas dos menciones de honor. Tarjeta Garija Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garija, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde bancogarija.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!